Sobre el debate que hay en todo lo que tiene que ver con la educación en el país, pues hay algunos puntitos que creo que tendríamos todos que estar analizando. La educación no nada más es un asunto escolar, ahí en la escuela lo que recibimos actualmente son habilidades para poder traducir la información. La inteligencia es algo que también deberíamos estar aprendiendo en la escuela, que es la resolución de problemas para la vida cotidiana, no es un asunto de que esté desconectada la matemática con el poder caminar en la calle. Todo tiene que ver, todo está conectado. La escuela, el sistema educativo nos ha hecho creer que todo está segmentado, entonces los que están viendo física no lo deben de conectar con arte. Bueno, en realidad por todos lados va a haber este tipo de conexiones. En educación, yo les quiero decir que quieren tener ustedes una evaluación real sobre cómo estamos a nivel nacional. Para los que viven en ciudades, vayan a un Oxxo y saluden cuando entran y digan buenos días. ¿Les contestan? ¿No les contestan? ¿Les hablan? ¿No les hablan? ¿Está limpio el lugar? ¿No está limpio? Llegas y bueno, pues no están las cosas hechas para las personas, están hechas como por sistemas y políticas que están muy radicales, en donde las cosas se siguen por obediencia, porque la escuela actualmente enseña solamente desde hace también bastantes años, la repetición y la obediencia, no la creatividad. No hay una adecuación de las cosas a lo que tenemos en la vida, pues en el día a día. Entonces el sistema educativo nos está generando un problema bastante fuerte. Primero porque los valores que vienen también de educación, porque ya creamos que valores no son lo que venía de la iglesia, de la chingada, no. Los valores son lo que hacen la formación de las personas. Entonces si decimos respeto, que es un valor por encima de la tolerancia, porque la tolerancia es la propuesta educativa actual, que es soportar a los demás. El respeto es aceptar a los demás y convivir con ellos bajo ese precepto. Entonces si entendéramos eso, pues podríamos llevarnos mejor. Entonces el problema educativo es tan profundo, que incluso en el metro de la Ciudad de México vemos como ya se rebasó lo humano y tratan a la gente como vacas. De este lado las mujeres, de este lado los hombres. No hay un asunto formativo humano, no hay un asunto educativo real, en donde la gente siga llegando a los vagones mezclada y respetándose. Es más fácil dividirlos como ganado que educarlos. ¿Qué educación puedes ver? Bueno, pues yo te voy a decir, tú te subes al Metrobús en la Ciudad de México y hay unas pantallitas que pasan anuncios, pasan datos, datitos y música de Televisa. Entonces eso, por ejemplo, que es un sistema de transporte público, concesionado, debiera tener cuestiones educativas y formativas. No lo tiene. Entras al metro de la Ciudad de México y hay pantallas, pasan datitos y también pasa música de Televisa. Entonces, ¿cuál es la propuesta real? Porque supuestamente el metro debería estar regulando eso. Y imaginen ustedes, millones de personas que podrían estar recibiendo información y valores de esto. Responsabilidad, puntualidad, en el trabajo, ser una persona amable, ser una persona educada, como cliente también. Entonces, eso lo podrías estar viendo. No te lo pasan. Entonces, estás viendo que hay televisoras nacionales terribles, un sistema alternativo ya vigente, que no se utiliza de la manera correcta, que son todas estas pantallas de metrobuses, de metro, y en los autobuses que viajan entre ciudades, pasan películas, pero no pasan videos que tienen que ver con la educación y con el respeto, que también sería un público excelente, porque es un público cautivo que podría estar recibiendo información real sobre cómo mejorar. Tampoco pasa. Y cuando de pronto, imaginen ustedes, nada más lo que se transporta de Toluca a México, y de México a Toluca, cada día, la cantidad de camiones que salen, y la cantidad de películas que ponen para toda esa audiencia, y no se utiliza de la mejor manera. Cuando tú entras, por ejemplo, a observatorio, entras y ves que hay pendones del partido verde, de políticas del PRI, o de candidatos del PRI, jamás hay de otros candidatos. Significa que los dueños de observatorio de la terminal son PRIistas, y ellos utilizan los canales de comunicación ahí masiva, para beneficiar a su partido. Algo que está bastante mal, porque además cuando tú te subes a un autobús de ellos, también te pasan anuncios en época electoral de ellos, y del gobierno de la república, que es propaganda. Entonces, el problema educativo es muy grave, porque la gente ya no se puede relacionar entre ellas, de una manera correcta, sino todo es agresivo, violento, lépero, grosero, culero, ¿no? Entonces, estas cuestiones son las que nos hablan justamente las personas, y de cómo no hay un análisis real. Miren, si nosotros estamos hablando de un sistema educativo, en el cual el maestro se sigue poniendo al frente de un aula, con todos los alumnos sentados frente a él, como si dictara una conferencia, en donde no hay error, pues estamos jodidos todavía. ¿Dónde está la interactividad? ¿Dónde está la participación de los chavos? ¿Dónde está el cuestionamiento? ¿Dónde está la cuestión de humildad sobre autoridad? Nada más se repiten y se repiten las cosas. No se están cuestionando, no se están pensando, no se están interactuando. Lo que se está haciendo es hacer zombies, robots, 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 que ellos lleguen y estén checando la tarjeta, que hagan lo que dice la política, pero que no reflexionen, que tengan necesidad de tener capataces. Es decir, la fórmula de las haciendas sigue siendo vigente, de la época de Don Porfirio. La gente trabaja por capataces, no porque nazca dentro de ellos el hacer el trabajo. Y estas cuestiones a mí me parecen espeluznantes. Es como de risa en las mañanas, de pronto cuando estás viendo el tráfico, y la gente toca el claxon como loca, ya quieren llegar a su trabajo. Y yo digo, ¿de verdad quieren llegar a trabajar? ¿De verdad tienen ese amor y esa pasión por trabajo? Miles de personas que van en los coches tocándose el claxon, metándose la madre. ¿Cómo llegan además a su oficina? Entonces, el país requiere una transformación profunda. Pero pues si tenemos autoridades que no leen, o si tenemos autoridades en el otro lado, que creen que leer es lo que te hace ser mejor que los demás, y los que no leen son una bola de ignorantes, pues estamos jodidos. La lectura no es un asunto de élite. La lectura es una necesidad para que la gente pueda renovar su espíritu y su mente. y además poderse estar elaborando otros puentes con otros diferentes puntos de vista. No lo tenemos, tampoco nos lo brinda la tele, tampoco nos lo brindan los medios alternativos ya instalados en todos los sistemas de transporte que hay en el país. No nos lo brindan los periódicos. Los periódicos deberían ser a nivel nacional los primeros que deberían estar promoviendo la lectura. Ellos se deben a los lectores, sin embargo, les vale un cacahuate, porque lo que ellos quieren es gente que les compre las mentiras que divulgan. Entonces, la reflexión, la inteligencia, la posibilidad de ver nuevos caminos es lo que nos deberían estar dando en las aulas y lo que tendríamos que tener en nuestras casas. No lo tenemos, se perdió un día. ¿Qué pasó? Pues a todo mundo le valió un cacahuate. ¿Y qué tenemos ahora? Pues gente que maltrata en todos lados, gente que avienta en el sistema de transporte, gente que ni siquiera es capaz de decir buenos días. Así que, maestros, más chamba les estamos mandando. Que tengan buen día.